¿Qué pasa? ¿Cómo se llama? Si lo aumentaban que ya no me iba a dar ese problema y que si de todos modos me salió peor y ya había hecho contrato con ellos y no pude. Tengo que esperar hasta julio tengo para cancelar este. ¿Del otro año? ¿Del otro año y ya para qué? Porque ya primero Dios vamos a estar en presenciales y nos vamos a quitar de esto. No creo, así como va el país no creo. Pero si están vacunados ustedes, los docentes ya están vacunados, ya tienen hasta la segunda dosis. Pero la vacuna no es eterna. Solo tiene durabilidad de seis meses. Bueno, entonces esperemos porque yo ya no quiero estar con esto de la tecnología. Nadie quiere. Esto es horrible. Yo creo que es incómodo tanto para ustedes de alumnos como para uno de docente. Y todo esto lo estamos costeando a nosotros de nuestra bolsa porque pagamos. Hoy pagamos todo el año para Zoom. ¿No se los da la Universidad Pérez? No. Y lo peor es que sabe también qué es el costo de la energía. Yo de 125 pasé a pagar 300 de luz. Pero no es por lo de los, de estos pelados de Codeca. De seguro porque fíjense que, y también como mis hijas reciben las dos en línea también. Ah, bueno, también. Que todo eso por ahí por donde usted vive hay mucho Codeca va. Sí. Hoy sí me escuchan, jóvenes. Solo que yo ahora no los miro a ustedes. No sé si no activé. ¿Miran las diapositivas ustedes? Sí, yo sí. Sí. Pero yo no los ubico a ustedes. Bueno. Entonces estábamos hablando, ya no me voy a pasar, me estaba pasando otro tema y si no, no vamos a terminar. Pero las garantías en sí son protección. Garantizar que se van a cumplir, como les decía, el derecho, la ley que se le va a dar ese cumplimiento. Por ejemplo, una garantía para cuando hay un contrato. Por ejemplo, lo primero que se le pide es una fianza. ¿Por qué? Porque la empresa se compromete a garantizar el trabajo y que si hay algún problema, ellos van a pagar o a solucionar los problemas. O sea, este es como para darles a entender por qué son las garantías de protección en cuanto a la violencia. Dicen las garantías institucionales de los derechos. Por garantías institucionales puede entenderse desde este punto de vista todos aquellos mecanismos de protección y tutela de los derechos encomendados a órganos institucionales como el gobierno, el legislador, la administración o los jueces. Esas son las garantías institucionales, quienes las van a prestar las instituciones del Estado, como la Procuraduría General de la Nación, el Procurador de los Derechos Humanos. Entonces, son entes de instituciones que se encargan de velar y proteger por el cumplimiento de en contra de la violencia familiar. Mecanismos institucionales de garantías admiten al menos dos variantes, las garantías políticas y las garantías jurisdiccionales. ¿Cuáles son las garantías políticas? Corresponden a aquellas vías de tutela cuya puesta en marcha se encomiendan al poder legislativo, ordinario o constitucional, al gobierno o a la administración. Esas son las garantías políticas. ¿Qué tiene que hacer el Congreso? Legislar, hacer leyes que vayan en protección en cuanto a la violencia familiar. ¿Qué tipo de leyes hay que, además de la ley para prevenir y sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, ¿qué otras leyes han emitido en cuanto a proteger a la violencia contra la mujer? Díganme, menciónenme. No. Disculpe, Ligda puede reformular la pregunta. ¿Qué otras leyes hay, además de la ley para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra intrafamiliar? ¿Qué otro tipo de leyes hay para proteger el maltrato infantil, la violencia contra la mujer? Está la ley de protección integral de la niñez y la adolescencia. Muy bien. La ley contra el feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Bien, Angélica, ¿verdad? Sí. Sí. Es que yo digo que se animan a participar cuando doy puntos. ¿Dónde está mi cuaderno? Su laboratorio de mañana va sobre cuatro, Angélica. Gracias, Ligda. Está la ley del feminicidio, la ley contra la ley Pina. Son leyes que protegen tanto la ley Pina al adolescente, la del feminicidio a la mujer. Entonces, son leyes que se ha elaborado el Congreso, que ha promulgado para beneficio y protección de los niños y de la mujer. Garantías jurisdiccionales. Corresponde a aquellas vías de tutela cuyo impulso confía a órganos de tipo jurisdiccional. Esto es, los tribunales ordinarios o especiales, los tribunales constitucionales. ¿Qué quiere decir? Las garantías políticas, hacer leyes, legislar el gobierno y las jurisdiccionales que los tribunales se encarguen de aplicar. Por ejemplo, en constitucional, el amparo es un medio de defensa y protección. ¿Están viendo eso? Sí, licenciado. Jennifer. Sí. ¿Por qué Jennifer? Por lo que tengo entendido, es un medio que se utiliza para que se meta un amparo para ayudar a la persona que está siendo perjudicada en algún proceso. Sí, y violentada en algún derecho. ¿Y la exhibición personal? También. ¿Pero qué clase de derecho? ¿No han visto esas dos figuras en el derecho procesal constitucional? ¿Qué es el amparo y qué es la exhibición personal? Sí. No. Ahorita vamos por, le vendo cosas del amparo, licenciada. Entonces, el amparo. ¿Licenciada? ¿Qué manda? Pero una parte de lo que usted, de la información que mirábamos en el parcial anterior, hablaba un poquito sobre la exhibición, el personal. Que mencionaba como que era el AVEAS, no sé cómo, no sé si usted recuerda. Entonces, yo, según lo que comprendí, que esta ley, como que evitaba su finalidad en sí, era que las personas fueran detenidas o encarceladas. Entonces, ahí sí que injustamente, pues, sin llevar una orden judicial y todo eso. Porque usted nos dio dos tipos, dos tipos y a mí me confundían. Y la exhibición personal era eso. Muy bien. Ya su ensayo cuatro. Su laboratorio. Es que el amparo se interpone cuando uno está siendo objeto y está violentando algún derecho. La exhibición personal es cuando dice que sufre vejámenes, que está la persona ya detenida en la cárcel. Igual, cuando es detenida, entonces están violentando y se puede presentar una exhibición personal. Son dos garantías en el sentido de un tribunal constitucional, la Corte de Constitucionalidad, leyes ordinarias, los tribunales, el juzgado de familia, presentar y ahora en Calapa hay el juzgado de la niñez y de la adolescencia. Entonces, hay tribunales ordinarios, presentar denuncias, seguir el proceso en cuanto se viole algún derecho. La ley que más salió de protección es la ley para prevenir y sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Esta fue la que estuvo, si la estuvimos buscando en internet, información sobre. En cuanto a ustedes, cuando yo les pedí las garantías de protección contra la violencia familiar, fue la que más me mencionaron. Fue también unas que me las copiaron y me las pegaron. En los laboratorios de mañana estoy haciendo un, voy a tratar de hacer un laboratorio para cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque tienen que empezar a desarrollar ustedes, por ejemplo, voy a hacer un laboratorio que me hagan un ensayo. Ahí ya van a ir los lineamientos igual del ensayo que me van a entregar de hoy en noche. ¿Por qué? Porque el ensayo yo quiero que den el comentario, si es del maltrato infantil, pongan una parte del maltrato infantil. Lo demás sea comentario, controversias, polémicas, pero personal. Son cinco puntos los que se están juntando ahí. Si yo pongo en un ensayo que me hablen de la ley para prevenir y sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, yo no quiero que solo vengan, la copien y la peguen. No, es de analizar lo más importante de una ley y yo les estoy pidiendo y ahí van a ir los requisitos. ¿Por qué, jóvenes? Porque si ustedes tienen, no les gusta su ponteo, yo le escribí, yo le hice esto, pero no está pegado al alineamiento, yo tengo ahí cómo defender. Bien, entonces sí quiero que, y eso es por el bienestar de ustedes, porque al menos yo en mi vida había hecho un ensayo, hasta lo aprendí a hacer en la maestría. Entonces, y lo aprendí que se entiende más dando yo mi postura, comentando el tema, cuestiones así. Les estaba diciendo que, por ejemplo, ahorita para derecho constitucional hay un tema polémico, si el estado de calamidad está o no en vigencia, que debatiéramos esa postura. ¿Por qué? Porque son estudiantes de derecho y los cuales tienen que estar impregnados de las noticias, más cuando son temas que les competen a ustedes. Y este sería un tema controversial que yo lo dejaría, por ejemplo, un ensayo. Dígame si está o no vigente el estado, porque hay una controversia. Y no es tema que me compete a mí, pero cuando le den derecho a procesar constitucional, pregúntenle a la licenciada si está o no vigente el estado de calamidad. El objeto de la ley. Proteger prioritariamente la integridad física, psicológica, patrimonial y sexual de la mujer y otros sujetos de la familia contra cualquier forma de violencia que se dé en las relaciones familiares, puesto que se constituye en una violación a los derechos humanos. Por eso es que tratamos la violencia intrafamiliar, porque es una violación contra los derechos humanos. Sean que estas acciones se den en el ámbito público o privado, ya sea afuera, en la calle y privado, dentro de nuestra familia, en contra de las personas integrantes del grupo familiar. Por ejemplo, aquí yo estoy dando el concepto, el objetivo de la ley, pero puedo pegar eso y puedo argumentar en mi ensayo que esta ley, como lo dice ahí, y es fundamental porque está protegiendo nuestros derechos humanos. Nuestros derechos humanos en qué sentido? A que no se nos golpee físicamente ni se nos dañe psicológicamente. ¿Cómo? Que no nos digan, que no nos estén dañando con nosotros ver situaciones dentro de nuestra familia, que nuestro padre agrede a nuestra madre, que no tenemos una buena relación entre padres e hijos, que no tenemos un ejemplo a seguir. Es decir, muchas situaciones que podemos ver y confrontarlos con el día a día. Hemos hablado que se da mucho la violencia y hay mucha violencia en Guatemala porque el tema fundamental que lo vamos a ver mañana, que es la violencia estructural. ¿Por qué? Porque es la pobreza, la falta de empleo. Entonces, miren, a la municipalidad, no sé si no me voy a dejar mentir, a Adelín y Elba, todos los días pasan gente con, hoy pasa una señora con dos niños pidiendo dinero, que venía de nueva, que iba para Jalapa y que no tenía otro señor que no tiene trabajo, que está mala su mujer y es un cuento de a no acabar que el señor todos pasa unos días, después pasa otro día y así hay señoras que solo a eso se dedican, andar pidiendo dinero y decía alguien, si esta señora se ve fuerte, joven, la muchacha como unos 18 años con dos niños, ¿por qué no busca al menos cómo lavar, planchar y no le da vergüenza pedir? Pero el problema es de que estamos dentro de una sociedad que lo que más se enmarca es la pobreza y la falta de desempleo. Tal vez la muchacha tiene deseos de trabajar, pero no encuentra trabajo, ¿por qué? Porque la forma como está vestida, no tiene higiene, nadie le quiere dar trabajo por falta de desconfianza y más por esta enfermedad, esta pandemia que cada día va avanzando más, ¿en qué sentido? En que nosotros ni siquiera sabemos quién carga la enfermedad, ¿por qué? Porque existe una gran irresponsabilidad por parte de cada persona. A veces nosotros le echamos la culpa a las autoridades municipales, a las autoridades del centro de salud, pero definitivamente las que somos responsables de cada situación somos nosotros como personas, especialmente los que ya tenemos, razonamos. Los niños, nosotros los tenemos que guiar, saber, educar y decirles las cosas que están mal, pero una persona pensante que razona, que yo le digo que se ponga su mascarilla por su bienestar, me empieza a maltratar. Entonces son personas que la ignorancia reza con ellas y como le decía yo a una, si yo le digo que usted se ponga la mascarilla es porque yo ya viví la enfermedad y yo ya sé qué es eso y sabe cuál es lo peor, que usted la lleva a la familia y no sabe si el tío, el sobrino, el primo se va, van a soportar esa enfermedad. Entonces todo esto, ¿por qué conlleva patogos? Porque es, estamos en una, vivimos dentro de una sociedad, una sociedad que en sí enmarca mucha violencia, mucha violación a los derechos, es cierto, pero a veces en parte también es responsabilidad de las personas y más, ahorita con las autoridades más que el presidente. Yo les he dicho que a mí en lo personal me tiene súper decepcionada y no digamos a mí, sino que a un montón de personas que exigen su renuncia. ¿Por qué? Porque este de estado de calamidad no vayan a creer que es para protegernos a nosotros en ningún sentido. Es una forma de cómo poder robar más porque no hay requisitos para exigirle a Guatecompra los lineamientos que tiene que hacer. Entonces son circunstancias que desde ahí también vienen muchas violaciones a nuestros derechos, empezando por él, que está violentando el de la salud. El Salvador, siendo un país pequeño, ya tiene a la mayoría o a todo su país vacunado y el presidente está regalando vacunas. Nosotros ahorita, pues bendito sea Dios, se abrió para los de veinticinco años, pero están viendo que todavía se inscriban en internet y ver cuándo viene la vacuna. Entonces, miren, desde ahí también empezamos que el gobierno, el estado, que debe de ser la persona que debe de garantizar y proteger la vida y la salud de sus habitantes, es el primero que está violentando nuestros derechos. ¿Y qué pasa? Que como la cabeza está mal, los ciudadanos también. Entonces, igual, a veces dice cuando la cabeza en la familia está mal, el que la compone también ven mal. ¿Por qué? Porque a veces nuestros padres son nuestro ejemplo, nuestra guía, y nosotros como hijos miramos que lo hacen y ellas son las personas que nosotros más admiramos y miramos que nuestro papá violenta el derecho a la mujer, al niño. Nosotros si creemos y tenemos esa creencia y no formamos nuestro propio criterio, vamos a seguir haciendo lo mismo. Entonces, todo esto viene a raíz de qué? De que si nosotros como personas no analizamos lo que realmente queremos y nos hace sentir bien y qué queremos, toda la vida vamos a ver violentados nuestros derechos. Hay gente que ni siquiera sabe dónde presentar una denuncia sobre derechos o dónde se hace. Y hay algunas que ni quieren presentar las denuncias por miedo. Entonces, dice denuncia y solicitud de mecanismos de seguridad. La denuncia puede ser verbal o escrita. No necesariamente nosotros tenemos que usar una hoja, hacer una solicitud para ir a hacer una denuncia. No, podemos presentarnos y hacerla verbal. La puede hacer la mujer afectada, cualquier miembro del grupo de la familia, cualquier persona sin importar su edad, que haya sido víctima de un acto que constituya violencia intrafamiliar. Toda persona que tenga conocimiento de un hecho constitutivo de violencia, donde la puede presentar en las ONGs, en la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional Civil, aquí en nuestro municipio, en la policía, en la Oficina de la Mujer, en la Oficina de la Niñez y de la Adolescencia. Ahora está el Ministerio Público y en el Juzgado de Paz. Puede inclusive, hay personas que denuncian también o se presentan en el centro de salud. Ellas también hay personas que llegan y de todos modos cuando llegan agredidas y golpeadas, ahí mismo les toman su declaración y ellas a veces ahí se quejan que por quienes fueron violentadas o golpeadas. Entonces, dice cualquier persona, cuando la persona agraviada sufra de incapacidad física o mental o cuando la persona se encuentra impedida de solicitarla por sí misma, si la víctima fuera menor de edad, la puede hacer cualquier persona. Igual lo mismo les decía que si hay maltrato infantil en las vecindades, se puede hacer la denuncia, es anónima, no se le va a decir, culanita vino a denunciarla. No, simplemente va a denunciar lo que está pasando y ya sea la institución, juzgado, municipalidad, policía, se tiene que apersonar en esa casa y empezar a hacer, primero, por ejemplo, si fue la policía, se hace la denuncia, la policía la lleva al Juzgado de Paz. La juez puede girar una orden para ir a visitar a esta familia. ¿Y qué ha hecho? A veces la jueza la manda a la oficina de la adolescencia y de la niñez y la encargada de esta oficina va a la casa y a hacer la investigación, cita a la mamá, al papá y se empieza el proceso. Inclusive, estos procesos pasan también por medio de las psicólogas, se les dan tratamiento psicológico en ese sentido, debiendo la gravedad de la denuncia o de lo que estén sufriendo tanto los niños como las mujeres. Recibirán las denuncias el Ministerio Público a través de la Fiscalía de la Mujer, Atención Permanente y Oficina de Atención a la Víctima. Eso es en Guatemala. La Procuraduría General de la Nación a través de la Unidad de Protección de los Derechos de la Mujer. Esto hay en Jalapa. La Policía Nacional Civil, aquí en nuestro municipio. Los juzgados de familia. Los bufetes populares. El Procurador de los Derechos Humanos. Aplicación de los mecanismos de seguridad. Se pueden clasificar en medidas de seguridad, cuyo objetivo es evitar y detener la violencia intrafamiliar. Medidas precautorias. Busca prevenir la reiteración de la violencia intrafamiliar y romper con el ciclo. Medidas cautelares. Pretende garantizar el cumplimiento de las responsabilidades familiares. ¿En qué se encierra estas medidas de seguridad o precautorias cautelares? Es cuando, por ejemplo, la mujer llega y presenta la denuncia al juzgado de paz. Fue violentada por su pareja. Entonces piden una orden de alejamiento, que la persona abandone el hogar y que no pueda presentarse ahí ni cerca unos metros de la vivienda de la mujer. Eso es como medida de seguridad y de protección. Y también se dan las medidas de seguridad cuando se recogen a los niños para llevarla a instituciones que les den asistencia y protección mientras se realice el proceso, mientras se averigua qué era lo que estaba pasando. Aquí dice de las medidas de seguridad. Ordenar al presunto agresor que salga inmediatamente de la residencia común. Si resiste, se utilizará la fuerza pública. Ordenar la asistencia obligatoria a instituciones con programas terapéuticos educativos creados para ese fin. Ordenar el allanamiento de la morada cuando por violencia intrafamiliar se arriesgue gravemente la integridad física, sexual, patrimonial o psicológica de cualquiera de sus habitantes. Eso es en lo cuanto está sobre las medidas de seguridad. Pero alguien me compartió unas diapositivas que me interesan y que están resumidos en sí todo lo que hemos visto de la tercera unidad. Porque hasta aquí finalizamos con con la tercera unidad y mañana entramos a la cuarta que es la violencia estructural. No sé si hay algún comentario o algo que quieran o no les quedó dudas en cuanto a las garantías de protección. Licenciada, esta clase sí la va a subir como hoy de una vez. las garantías. Sí, yo nomás termino la clase empiezo a editar el video para subirla y por y dárselas en Classroom. Así lo hay una mis repasadita porque hoy sí. Pero se me ha escuchado se me ha escuchado entrecortado. No, lo que pasa es que como yo todavía estoy aquí trabajando entonces no. mañana en el laboratorio de mañana es decir que sí vamos a recibir clases sí de siete y media a ocho a ocho y media solo les voy a dar de ocho y media a nueve es quién van a tener para contestar el laboratorio media hora mañana recibimos clases pero mañana sí los quiero a las siete y media en punto no les voy a dar los diez minutos que les daba que empezábamos a las siete y cuarenta no mañana empezamos a las siete y media yo les doy una hora de clases a las ocho y media si no termino de explicarles el tema seguiré el próximo lunes con lo que me queda de la clase y entrar al al otro tema pero mañana a las ocho y media empezamos el laboratorio el laboratorio es algo corto sí es para que se contesten cinco minutos en media hora porque yo les estoy dejando hacer un ensayo de tres hojas con el tipo de letra el interlineado entonces usted tiene que estar pilas ahí a ya saber sus temas estudiar qué es lo que va a escribir y a colocar y ya les di un ejemplo cómo es qué quiero el ensayo ahí vienen por ejemplo si hay un análisis ahí viene lo que quiero en el análisis y es un mapa qué tema linda qué manda cuáles son los temas que hay que repasar los temas hay que estudiar violencia intrafamiliar maltrato infantil todos los temas de la tercera unidad violencia por omisión el convenio básicamente la tercera unidad toda la tercera unidad gracias alguna otra duda y mañana es individual no se vayan a poner a estar que en grupito lo van a contestar porque van a perder más tiempo porque yo me estoy dando a la tarea que es uno para cada uno o sea es si uno le doy a Dani uno a él y otro a él va otro a él no van a ver iguales son porque aquí me estoy dando y es un archivo que lo pueden subir ¿por qué? porque no hay una segunda serie como en el examen que por subir el ensayo se le borraba la otra serie no aquí es única serie de cinco puntos licenciada ¿qué manda? fíjense que a veces por ejemplo uno entra al documento entra al examen vamos a hacer el laboratorio ajá y le aparece a uno un tema y podría hacerse el otro podría hacerse uno el documento no yo le voy a mandar es que yo los tengo que subir a Classroom ajá pero le voy a mandar a su Whatsapp su link no es que los que le aparezcan en Whatsapp van a hacer los temas no yo lo no pero mire pues o sea yo lo que le digo es que fíjense que cuando va usted me manda el link de ahí por ejemplo usted me va a mandar o sea como quien dice mi tema va a aparecer siempre el mismo es que fíjense que por ejemplo por a veces estamos en el examen y me aparece el tema y salgo a hacer un documento y cuando regreso a subirlo se me canceló vuelvo a iniciar y ya me aparece que otro tema es ahí si no le podría decir pero yo de una vez en su link le voy a decir mire es de usted inclusive ahí en el laboratorio de una vez estoy poniendo ensayo análisis mapas conceptuales mapas mental igual en su link yo le voy a decir mire fue un es un ensayo sobre tal tema ahí si ahí si no hay mucho clavo va va pues bueno el carácter trae sus instrucciones verdad ahí trae sus instrucciones que manda dependiendo lo que uno le vaya a tocar ahí trae los requisitos me tocó mi punto débil ¿qué manda? me tocó mi punto débil ¿por qué? porque o sea no todos tenemos la misma capacidad para redactar rápido a mí me entonces a mí me cuesta redactar rápido y no es tanto que que no sepa el tema no que a mí me cuesta o sea a mí me lleva un un tiempo poder realizar eso aunque yo sé el tema yo me tardo redactando pero si usted va a ver yo no quiero tal vez algunos trabajos yo leí que por ejemplo no pudieron escribir bien la palabra porque estaban escribiendo rápido ¿qué quiere decir? que el estudiante no copió hizo su propia redacción pero por decirle si yo le dejo tres hojas y usted me hace dos magníficos o sea yo les estoy pidiendo ese límite de eso pero yo quiero que usted lo haga y usted debata su tema porque de nada me sirve que usted solo lo copie y lo pegue entonces ese es el objetivo que estoy porque estoy haciendo el laboratorio y les estoy dando bastantes instrucciones les estoy orientando ya más o menos de qué se trata el tema el laboratorio para que no tengamos mucho problema mañana en el desarrollo del laboratorio estas diapositivas que vamos a ver es un como un resumen de toda la el tema que hemos estado viendo de la tercera unidad dicen que es violencia la organización mundial de la salud define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones muerte daños psicológicos trastornos del desarrollo o privaciones violencia de género la violencia de género es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su orientación sexual muchas en el examen yo les puse que violencia de género la mayoría no me pude definir que era una violencia de género y yo se la di en tipo de violencia y miren aquí está bien claro que es sobre un grupo de personas sobre la base de su orientación sexual identidad de género sexo o género que impacta de manera negativa en su identidad y bienestar social físico psicológico económico según la organización de las naciones unidas la diferencia entre la violencia común y la violencia de género se basa en el ataque sistemático y directo a una persona o a un grupo en específico por su orientación sexual identidad de género sexo o género que dice licenciada que manda fíjese que yo cuando escuché esa violencia de género cuando investigué mi trabajo este yo de inmediato lo asimilé que era la orientación sexual o sea que como bien sabemos este dios nos dejó para que nos gustaran sexos distintos pero las personas que se inclinan por el mismo sexo yo lo relacioné con esto como lo dice acá entonces estudié bien a fondo todo y en realidad este y también vi que usted no lo dio y no encontré información así como esta no sé si fui la única consulté tesis también y la violencia de género se refería género se refiere a que según lo que yo investigué licenciada se refiere a en fin como que la mujer por el simple hecho de ser mujer ella es violentada entonces yo dije bueno pero si es género en realidad será así investigué varias tesis y lo mismo me aparecía y mire aquí cuál es entonces entonces mi mi entonces en realidad hasta el momento yo sigo con la misma idea porque sobre esto no encontré nada no sé si los demás compañeros aquí está la diferencia género se refiere a los aspectos socialmente atribuidos a un individuo diferenciando lo masculino o lo femenino en base a sus características biológicas qué quiere decir a veces los niños un niño nace niño no sé si me voy a explicar nace niño pero lamentablemente biológicamente conforme va creciendo él quiere ser mujer y se comporta como mujer eso es género que él es niño pero sus comportamientos son de mujer se pinta las uñas se hacen las pestañas quiere andar bien maquillado y es hombre pero él quiere ser mujer eso es género que manda según tengo entendido yo esto esto del género hace referencia que el género es una construcción social que lo de que sean por ejemplo el maquillaje que solo sea para mujeres se busca erradicar eso que los hombres también se puedan maquillar aún siendo sexuales o sea por ahí va no es solo de mujer hombre o así y también incluye el sexo femenino porque es la más afectada pero también incluye a los transexuales los homosexuales y así ahí estamos no sé si tiene alguna duda o no le quedó claro ahí Adelie bien es que en sí es así como dice Angélica pero donde yo no logré determinar era que también incluía a las personas este que se inclinan por su mismo sexo pues o sea yo ahí hasta ahí hasta ese punto no lo logré determinar según lo que yo investigué por eso le decía sí y por ejemplo aquí dice su orientación sexual identidad de género o sea nosotros vivimos en un país que cuesta aceptar y aunque legalmente ahora siento yo que es más aceptable que un hombre ande con otro hombre y que sean hombres pero su género sea otro su identidad sea otro yo siento que ya no es tan raro aquí pues porque no digamos en otros países es normal que hasta se casan por ejemplo los judíos que se den en su en su religión o en por decirles en parte de su sexta secta o cualquier cosa judía que una mujer le guste otra mujer la expulsan porque como ellos también tienen sus ciertas reglas principios igual la católica por ejemplo no permite que se casen dos hombres por eso como decía usted también Adelí Dios hizo hombre y mujer y así tenemos las creencias pero conforme esto ha crecido porque desde la historia que un hombre anduviera con otro hombre era penado decapitado exiliado la cosa es que todo lo llevaba a una muerte segura que pasa conforme el tiempo ha evolucionado que hemos ido aceptando muchas situaciones ya no se da tanta violencia y desde ahí por eso se menciona esto también Patojos porque son derechos derechos que tiene el hombre y la mujer de elegir el género al que quiera pertenecer inclusive hay manifestaciones se pronuncian porque quieren que se les respeten sus derechos por eso es que también se incluye esta clase de violencia o de género en este sentido y en esta clase porque tarde o temprano tienen sus derechos y tienen que ser respetados orientación ¿qué manda? yo tengo una duda diga reina este o sea voy a regresar tiempo atrás y hay veces que no es bueno fíjese que usted decía de que no muchos le contestamos tal vez la pregunta de la violencia de género ¿verdad? usted exactamente quería lo que usted tenía en su diapositiva o quería que nosotros le damos el punto de vista sí también no es que tanto lo que pasa es de que no siento yo que no algunos no me la explicaron bien o le dieron otra tonalidad que no era con el tipo ya contando aquí yo tenía esa pregunta y yo puse lo que usted ahorita mencionó ¿se lo puedo leer? la violencia de género se da cuando no se respetan hombres y mujeres de manera física verbal o psicológica y se da también cuando no se respetan las diferentes ideologías a su base de su orientación sexual yo se la puse buena como aquí no la tengo calificada aquí siempre aparece un punto usted me puso un punto de las que tenía buenas y las que no tenía buenas no le puso calificación o no era así es que fíjese reina que como esta variante o este examen es de que son más de 30 preguntas y nosotros tenemos opción que no las mismas preguntas le viene a Dani son diferentes para usted para Adelie y para él por eso podemos poner 30 que a la larga no regularmente las mismas preguntas que usted tiene le van a dar a Dani y tal vez hay algunas que le aparezcan que yo no la califiqué porque tal vez en cuando yo abrí el link para calificarle su examen no me aparecí no sé si me doy a entender no es que todas le tienen que tener el mismo las mismas preguntas no son el mismo grupo pero son diferentes a mí me aparecen 12 preguntas calificadas y tres que no están calificadas y mi punto está o sea si tres no me parecen calificadas esas tres sumadas pensaba yo mire voy a empezar pero como le digo eso es que yo ahí inclusive nosotros cuando calificamos nos aparecen las 15 preguntas si 12 sobre 15 ahí dice o sea yo sí califiqué las 15 sí por eso le preguntaba yo pero como le digo a veces que no es bueno regresar atrás porque uno hay veces que sale perdiendo en la en la revisión porque a mí eso es lo que a mí no me gusta digamos de que revisar y ya después tal vez algo perdiendo de lo que ya tenía va pero este yo sí tenía duda ahorita de que con eso de lo que usted explicaba de que era violencia de género y entonces como a mí no me parecía calificada por eso le preguntaba yo pero se ha salido como duda pues sí no tenga pena y además para mí su respuesta estaba bien lo que pasa es que en otras no coincidían no tanto con lo que diga mi diapositiva porque me decía un alumno al menos yo le saqué buena nota porque yo resolví la mayoría con mis propias palabras lo que usted decía en la clase entonces es cierto en las que fallé me dijo fue en las de opción que ahí habían que cuál era la pregunta correcta y yo para no equivocarme yo las apunto yo apunto mis respuestas y aquí las tengo y así yo sé para no andarlas buscando después en las diapositivas o en los conceptos yo sé que la respuesta uno era derechos humanos la respuesta había una de respuesta de nobles yo aquí la tengo violencia estructural yo las preguntas que eran opcionales de una vez las tenía para no estarme yo complicando si era o no la respuesta para darles esa certeza porque a veces tienen como usted dice pedir revisión y algo si les digo yo no es que a mí me pasaba como dijo rey yo estaba consciente de las respuestas que hacía y pedí revisión y me salía más caro porque si había sacado 15 el licenciado me ponía 12 me bajaba los puntos entonces aprendía ya no pedí revisión y peor aquí ustedes se pueden dar el licenciada que manda y eso se puede hacer lo que pasa es que aquí nosotros como así ustedes aquí si usted me dice y que si ustedes tienen derecho a quejarse nosotros en una privada no podíamos hacer eso yo allá respetaba lo que decía el docente y si no me lo echaba de enemigo y perdía la clase ustedes aquí tienen el lujo todavía que si no les gusta el catedrático como les da se pueden quejar y son políticas de la universidad de que tienen que averiguar si o no si quitan o quitan al docente porque despedirlo no pueden porque tenemos un contrato entonces yo aquí yo les soy honestas yo me baso en lo que puedo aquí ¿por qué? porque dar clases en un pueblo donde medio mundo se conoce es muy difícil ustedes van a otro lado y ni los conocen fulano ni saben que si que sultano me engano allá no les interesa si ustedes se están quejando en eso si ustedes cómo hicieron el trabajo si lo hicieron bien yo tengo muchas experiencias en cuanto a mi estudio que a mí sí me costó bastante porque a mí no me conocían los licenciados no tenía derecho a quejarme entonces aprendí a hacer lo que podía sin estarme quejando ustedes aquí pueden decir llamar quejarse cómo no les gusta o qué les da entonces yo ahora me apego nada más a lo que ustedes dicen a lo que quieren hacer a la guía y ya no hay más para que no así no tengamos ningún problema ni ustedes ni yo vamos con la orientación sexual identidad de género y expresión de género orientación sexual es la atracción física emocional erótica afectiva y espiritual que sentimos hacia otra persona es una orientación sexual identidad de género es la forma en que cada quien siente su género la forma en que se auto identifica su identidad personal la cual puede coincidir o no con su sexo biológico expresión de género es la forma en la que expresamos nuestro género nuestra ropa nuestra forma de intelectual qué opinan de estas tres diferencias a dónde vamos a caer o a dónde vamos a dar en sí la orientación sexual es una deconstrucción social no está definida no puede estar definida porque al cambiar la sociedad como tal todo debe cambiar todo se tiene que actualizar igual que en tiempos antiguos esto no se demostrara o no se acogiera como tal no quiere decir que no existiese porque en la antigua Grecia existía la homosexualidad y de hecho la homosexualidad lo veían como algo como un signo varonil y en Roma antes de la religión cristiana existían los paganos y ellos adoraban a la mujer cuando tenían relaciones entre ellas mismas o sea es algo espiritual es erótico para ellos pues entonces creo yo que la orientación sexual y la identidad de género en sí no es algo que se tenga que estigmatizar ya sea por un estado laico o por X religión ni nada por el estilo es una de construcción social todos lo tomamos de manera diferente y todos lo interpretan de manera diferente unos apegados a la espiritualidad religiosa otros al libertinaje social y otros a la identidad política o sea no puede ser algo fijo sí pero fue evolucionando porque había en épocas que no era permitida y algo un personaje bien mencionado y histórico es por ejemplo Alejandro Magno Alejandro Magno le gustaban los hombres vivía con un hombre tenía las mujeres también sí pero yo más que todo he leído que tenía orientación por por los hombres va y era un personaje guerrero luchador inclusive una biblioteca que tiene que tiene el nombre de él o sea fue un personaje histórico en Roma pero miren tenía su orientación sexual que le gustaban los hombres o sea esto viene desde la antigüedad pero como decía Dani no era no es permitido pero de todos modos pasaba sucedía en escondidas trataban lo más de ocultarlo y si se daba y si descubrían ellos podían lo que más perseguían era la muerte Dani su laboratorio va a ser sobre cuatro gracias aquí está lo que decía Jenny la vez pasada misoginia y relaciones de desigualdad de poder misoginia odio desprecio subestimación a las mujeres por el solo hecho de serlos relaciones desiguales de poder manifestaciones de control o dominio que conduce a su misión de una mujer y la discriminación en su contra violencia contra la mujer es toda acción o omisión basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga como resultado el daño inmediato o ulterior sufrimiento físico sexual económico o psicológico para la mujer así como las amenazas de tales actos la coacción o la privación arbitraria de la libertad tanto si se produce en el ámbito público como en el privado violencia económica son acciones u omisiones que repercuten en el uso goce disposibilidad o accesibilidad de una mujer a los bienes materiales que le pertenecen por derecho por vínculo matrimonial unión de hecho por capacidad o por herencia causándole deterioro daño transformación sustracción destrucción retención o pérdida de objetos de bienes materiales propios o del grupo familiar así como la retención de instrumentos de trabajo documentos personales bienes valores derechos o recursos económicos miren hasta dónde se está dando este concepto de violencia económica aquí está incluyendo los bienes que cuando la mujer y el hombre contraen matrimonio aquí ustedes que ya han recibido civil saben que hay tres régimen comunidad absoluta separación absoluta y comunidad de gananciales el de comunidad de gananciales es el que la pareja antes de casarse conserva los bienes que tiene por herencia porque los compró al momento de contraer matrimonio todo lo que haga a partir de esa fecha al momento de divorciarse es la mitad para cada uno ahora la separación y comunidad absoluta quiere decir que mis bienes son mis bienes y aunque yo me case los bienes van a seguir siendo míos sin necesidad de que venga y yo me separe y le toquen mitad cada uno no pero aquí miren hasta eso incluye la violencia económica que también tienen que tener ese derecho siempre y cuando sobre por el régimen que vayan a contraer matrimonio igual aquí dice sus instrumentos de trabajo tanto para respetar los instrumentos del hombre como de la mujer todos estos derechos se tienen que valorar y respetar y que incluyen la violencia económica porque a través de estos instrumentos cada hombre y cada mujer se ganan el sustento diario para mantener a sus familia violencia física la violencia física son acciones de agresión en las que se utilizan la fuerza corporal directa o por medio de cualquier objeto arma sustancia con la que se causó daño sufrimiento físico lecciones o enfermedad a una mujer violencia psicológica son acciones que pueden producir daño sufrimiento psicológico emocional a una mujer a sus hijas a sus hijos así como acciones amenazas o violencia contra las hijas los hijos u otros familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de las víctimas en ambos casos con el objeto de intimidarla menoscabar su autoestima o controlarla la que sometida a ese clima emocional puede sufrir un progresivo debilitamiento psicológico con cuadros depresivos violencia sexual acciones de violencia física o psicológica cuya finalidad es vulnerar la libertad identidad sexual de la mujer incluyendo la humillación sexual la prostitución forzada y la denegación del derecho a hacer uso de métodos de planificación familiar tanto naturales como artificiales o adoptar medidas de protección contra enfermedades de transmisión sexual jerarquía normativa aquí entra y era lo que más me interesaba en cuanto a las garantías de protección que es la ley son preceptos promulgados por la autoridad que exige o prohíbe algo en consonancia con la justicia la constitución leyes constitucionales leyes ordinarias o leyes específicas reglamentos leyes individuales contratos sentencias o resoluciones marco jurídico interno estas son garantías de protección ley para prevenir y sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar decreto noventa y siete guión mil novecientos noventa y seis ley contra la violencia sexual explotación y trata de personas el decreto cero nueve guión dos mil nueve ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer decreto veintidós guión dos mil ocho ley de protección integral de la ninet y adolescencia esta se conoce como más por ley PINA el decreto veintisiete guión dos mil tres la constitución política de la república de guatemala ley para prevenir y sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar es cuando es cualquier acción o omisión que de manera directa o indirecta causere daño sufrimiento físico sexual psicológico o patrimonial tanto en el ámbito público como en privado a personas integrantes de un grupo familiar por parte de parientes convivientes o convivientes cónyugo espónjuge o con quien se haya procreado hijos o hijos regulan las medidas de protección necesarias para garantizar la vida integridad seguridad y dignidad de las víctimas de la violencia intrafamiliar tiene como fin brindar protección especial a mujeres niños niñas ancianos ancianas jóvenes y personas con discapacidad esta es la finalidad que tiene y su objetivo la ley contra la violencia intrafamiliar instituciones encargadas de recibir las denuncias el ministerio público la procuraduría general de la nación la policía nacional y el procurador de los derechos humanos medidas de seguridad ordenar al presunto agresor que salga inmediatamente de la residencia común ordenar la asistencia obligatoria a instituciones con programas terapéuticos o educativos ordenar el allanamiento de la morada cuando por violencia intrafamiliar se arriesgue gravemente la integridad física sexual patrimonial o psicológica de cualquiera de sus habitantes prohibir que se introduzca o se mantengan armas en la casa de habitación decomisar las armas en posesión del presunto agresor suspenderle provisionalmente al presunto agresor la guarda y custodia de sus hijos e hijas menores de edad ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir en cualquier forma en el ejercicio de la guarda crianza y educación de sus hijos e hijas suspenderle al presunto agresor el derecho de visitar a sus hijas e hijas en caso de agresión sexual contra menores de edad prohibir al presunto agresor que perturbe o intermide a cualquier integrante del grupo familiar prohibir el acceso del presunto agresor al domicilio permanente o temporalmente de la persona agredida y a su lugar de trabajo o estudio fijar una obligación alimentaria provisional de conformidad con lo establecido en el código civil disponer el embargo preventivo de bienes del presunto agresor para aplicar esta medida no será necesario ningún depósito de garantía a juicio de la autoridad judicial competente el embargo recaerá sobre la casa de habitación familiar y sobre los bienes necesarios para respaldar la obligación alimentaria en favor de la persona agredida y los dependientes que correspondan conforme a la ley ahora antes cuando se daba la pensión alimenticia solo era necesario de que la persona se comprometiera a pasar la pensión que hacía un acto en el juzgado de paz ahora no ahora quieren que lleven un fiador quieren de que lleven una garantía donde se van a comprometer a pasar la pensión alimenticia esos son nuevos acontecimientos que están pasando en el juzgado de paz y en los de familia están pidiendo fiador y que la persona dé una garantía hay quienes tienen que llevar por ejemplo si tienen un bien llevar la escritura es como garantizar y también como hipotecar esa parte de ese bien donde esté garantizando la pensión alimenticia de los hijos ley contra la licencia que manda y el fiador que papel fue ahí mire alguien me decía eso porque me vino a consultar y yo le soy honesta yo me asusté cuando me vino a decir de que lo habían demandado por su esposa que quería que le pasara la pensión alimenticia y que le estaban pidiendo un fiador y le decía yo cómo se va a comprometer a alguien a pagar los alimentos de terceras personas y dice que le están exigiendo eso y como quién va a querer ser fiador lo que hizo él fue llevar su escritura de un terrenito y se quedó como garantía de que le iba a pasar el alimento a la esposa y a un hijo menor que él tenía ahora hasta en eso estamos y no fue tanto solo aquí pasaron al juzgado de familia y allá le estaban pidiendo eso también qué difícil es difícil ley que aquí están varias está porque qué nivel licenciada qué malo qué nivel hoy sí yo me le soy honesta viera que me quedé asustada y no conforme le fui a preguntar a la jueza y me dijo que ahora sí lo están haciendo pero prácticamente los beneficiados ahí son los niños los niños los niños y antes solo estaban por ejemplo se quedaba el acta y para mí siempre yo les he sugerido cuando vienen y me consultan es que ellos depositen la pensión y que les queden las boletas o si se las piden en el juzgado que les saquen una copia ¿por qué? porque hay mujeres que son no sé no les puedo decir la palabra pero encima de que el esposo les da dinero y no tienen comprobante todavía los van a demandar que nunca les han dado y el esposo les está dando el dinero entonces aquí han venido conmigo casos a decirme yo les digo tienen boleta tienen comprobante no es que yo le daba yo esto mire aquí le traigo una receta de una factura de una medicina que fui a comprar le traiga esa evidencia pero si usted no trae que le ha depositado yo puedo decir que no me ha dado nada porque no hay algo que lo ampare entonces yo soy de la idea de que alguien cuando da una pensión yo lógicamente ahí en el juzgado hay una cuenta del organismo judicial donde van a depositar y el oficial puede ir a retirar pero a cuenta de la persona pero con boleta en mano porque si no no hay garantía que fue pagada la pensión licenciada es decir que cuando no están demandados ni nada pero le depositan al niño ya a la hora de una demanda esas boletas se ayudan es para mí es prueba fehaciente y el juez las tiene que tomar como esa prueba porque también una ocasión me dijeron que no tenía nada que ver pero ya nunca consulté y por qué no si no si le están depositando a Adelie y le están depositando 500 y hay boletas de un año que tiene cada de enero a diciembre tiene que cada mes le depositaba 500 es una prueba porque ahí están y hasta bien ordenaditas tenían las boletas el muchacho esa es una prueba porque aparte eso sí es válido es válido porque había un muchacho que él creo que cada vez con cheque le depositaba y siempre le sacaban boleta al cheque entonces a la hora de que fueron ya a un juicio ya ya una cosa más seria vinieron y arreglaron las cosas y terminaron hasta quitándole la casa al muchacho o algo así porque tenía hasta las boletas de los cheques la última pregunta y ahí leen las diapositivas por favor aquí está la que dice la prevención de la protección y atención a las víctimas la ley PINA ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra diferencia entre violencia ámbito público y privado delitos y penas reparación y obligaciones del estado ley de promoción y dignificación integral de la mujer política nacional de promoción y desarrollo integral de las mujeres y el plan de equidad y oportunidad la denuncia la ruta de la denuncia la PNC la procuraduría de los derechos humanos el instituto de la defensa pública penal convenios de interamericana sobre concesión de los derechos civiles a la mujer demandas laborales convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer instrumentos internacionales derechos de la mujer indígena derechos de las niñas y adolescentes derechos de las mujeres de la diversidad sexual datos importantes durante la pandemia se han registrado 200 muertes violentas de niños y niñas 1.800 1.086 casos de violencia sexual a niñas se han contabilizado más de 600 llamadas de emergencia por violencia contra la mujer bueno ahora una pregunta que les iba a hacer cuál es la función del juez qué significa juez para que solventemos las dudas de la pensión alimenticia o casos que se puedan dar ser el mediador para dar la solución a la problemática mediador conciliador utilizar la lógica y la crítica razonada pero ser una parte mediadora no inclinarse por esto el juez uno de sus impedimentos es ser dice dice la ley inhibirse algo así dice de conocer problemas de que es tío primo sobrino cuñada no puede conocer si es parte es familia porque tiene que ser imparcial imprescindible inalienable tiene que ser en ese sentido usar y darle solución al problema a mí me llega una para yo soy juez soy la jueza del del juzgado de paz de Mataques Cuintla y llega una persona de la esposa demanda a su esposo que no le ha pagado pensión que tiene años que su hijo tiene cinco años y que se hace dos años se dejaron y que de eso no nunca le ha pensado pensión citamos a la a la persona inclusive en el juzgado de paz ni notificador hay porque llega la persona llega él va a demandar a su esposo él va a tiene que ver cómo le lleva la nota a su esposo para que se apersone al juzgado de paz llegan los dos problema es que él va se quejó y me dijo todo eso y su esposo me dice mire señora jueza lo que ella está deja de primero escuchamos a él va que ella diga y se pronuncia luego escuchamos al esposo y el esposo dice mire todo lo que ella está diciendo es mentira aquí tengo yo le depositaba a ella aquí está el número de cuenta mire aquí están las boletas son del bar rural tenemos dos años de habernos separados pero yo las tengo aquí entonces yo qué voy a hacer darle la razón al esposo porque ella no puede exigirle que hace de dos años le pague la pensión alimenticia porque si hay prueba que las boletas los comprueben de que sí le pagaba lo que sí hay que hacer es que de ahora en adelante para que ella no esté en eso se va a quedar se levante un acta de lo sucedido y de lo hecho ese día y además para que el señor ya no tenga más problema yo le diría él sabe que ya no le deposite a su cuenta mejor tráigalo aquí y que se vaya a la cuenta del organismo judicial y que ella venga a ir con la oficial y sacarle el dinero para que si ella sigue insistiendo en que usted no le paga la pensión tenga una forma como ver de que hasta en la cuenta del organismo judicial venía a depositar entonces es cuestión de que el juez utilice su análisis y actúe conforme a lo que tiene que hacer pero siempre enmarcado bajo los principios de ley y no ser superiores a ellos pero la función del juez es solventar los problemas pero llevar a una conciliación si no se puede definitivamente en este sentido el esposo de Elba no me hubiera llevado boletes entonces se tenía que iniciar un proceso para que él le pagara esos dos años la pensión pero como ahí no podríamos llevar ese proceso se levanta el acta y se va al juzgado civil donde le tienen que llevar un proceso a él por al juzgado de familia para que le inician un proceso para pagar la pensión alimenticia entonces son cuestiones de que es bueno saberlas analizarlas pero la función del juez sí es importantísima y mediador más en conflictos que se dan seguido aquí en esta en el casco urbano y en las aldeas entonces si no hay nada más nos miramos mañana primero dios a las 7 y media gracias linda feliz noche gracias